Manuel Castilla, esta tierra es hermosa, esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada, la nombro con las cosas que voy amando y que me duelen, montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el chaco, como una boca de oro como de pan recién prendido, chuchales de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes, cautos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y vejucos volcándose a su línea inocencia. Todo eso quiero. Y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangriento cuando el vino en la muerte es un adiós morado. Esta tierra es hermosa, déjenme que la alabe desbordado, que la vaya cavando de canto en canto tubio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio, que empieza a dolerme casi como un recuerdo y sin embargo, triste la festejo. Mato los colibríes que la elogian como quien apagara los pétalos del aire, hondeo como un niño ángeles y campanas y cuando así, dolido la desnudo, cuando así la lastimo me crece, hay una lágrima en la que apenas si me reconozco, digo que me la entrego, digo que sin saberla voy amando y digo que me vaya perdonando y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando.